Bueno, liadita la que se está formando con el tema de las declaraciones de Franky de Jong, porque está claro que fueron declaraciones a nivel de autoexigencia, pero también fueron declaraciones con mensaje. Al menos eso me pareció a mí y a alguna otra gente también. Un mensaje que no sabemos a quién va dirigido, pero que tiene un dictado bastante claro. Franky de Jong se exige más a él, pero también hace uso de este recado. Esto es el Barça y no nos podemos alegrar de las derrotas. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Un poco de salseo, un poco de salseo, que nunca está mal, que sé que os gusta, eh, pillines. Un poco de salseo con las declaraciones de Franky de Jong al término del partido. Un partido que se puso complicado, se puso complicadito. Tuvimos que remar bastante contra un equipo que se nos encerró bastante atrás, pero que evidentemente el Barça tampoco está para tirar cohetes, ¿no? Es el Barça el equipo que, digamos, soñamos todos como nos gustaría verlo jugar. No es así, eh, no es así. Pero vamos, que Franky de Jong fue clave con ese gol, que estamos a un punto de zona Champions y que todo eso, al final, pues son buenas noticias, eh. Ojalá ese gol fuera un punto de inflexión para el neerlandés que, como digo, en rueda de prensa después o en la entrevista pospartido, como queráis llamarle, a pie de césped. Para los compañeros de Movistar, cuidado ahí, que dejó un recadito en el que yo entiendo es para la directiva. Me da pena que digamos o que dijésemos que estamos muy orgullosos de perder después de perder contra el Real Madrid. No tiene que ser así cuando eres del Barça. Cuando pierdes, siempre tienes que estar decepcionado. No creo en este mensaje. También habló de su nivel. Dijo que no está jugando bien, pero que tampoco es para decir que su nivel es pésimo. Lo que claro está es que Franky de Jong tenía ganas de hablar y, sobre todo, tenía ganas de dejar un par de cosas clave. Repito, a lo que yo leo, a lo que yo leo dentro de estas palabras, de estas declaraciones, me da la sensación de que Franky de Jong le manda un mensaje directamente a la directiva. Porque fue el propio Laporta el que dijo que estábamos orgullosos, a pesar de haber perdido contra el Real Madrid, por haber dado la cara. Digamos que Franky pudo haberse sentido mal con ese comentario o directamente que Franky sabe que en la directiva, de cara al futuro, de cara al verano, pues tienen la idea de esos layo de que podría ser una buena venta. Y eso es así. En el Barça lo creen. Creen que es un futbolista con mercado y también creen, evidentemente, que si hay alguien que pueda financiar el pichaje de Haaland, ya lo dijimos no hace mucho, puede ser Franky de Jong. Un futbolista que aún mantiene algo de cartel y que, por lo que sea, en el Barça no está teniendo los mejores días de su fútbol. Más si cabe, con la irrupción de los Pedris, Gavis, Nikos y compañía, pues el futbolista holandés no está tampoco teniendo todos los minutos consecutivos que le gustaría. A pesar del gol de ayer, Franky mandó este mensaje directamente a la línea de flotación de Joan Laporta. Y repito, no sé si será así o será paranoia mía, pero yo veo aquí un poco de tensión debido a que quizá el Barça se está dejando escuchar ofertas por Franky de Jong y esto en el entorno de Franky. Y al mismo futbolista no le está gustando, pues evidentemente como es normal. Tú estás en tu club, quieres triunfar y estás contento aquí. Desde que se marchó Koeman siempre ha sido bastante cuestionado. Franky de Jong, que con Koeman es cierto eso también, tenía un aura de intocable y igual se ha sentido también un poco desprotegido y un poco más vulnerable el medio centro actual del Barça. Pero vaya, el mensaje está claro. Autoexigencia, puedo dar yo mejor mi nivel al tope y también debe ser el Barça el que apriete por mejorar. Pero eso de alegrarnos cuando perdemos, al menos no está en mi cabeza y al parecer tampoco está en la de Franky de Jong. Bueno, dime tú a ver qué opinas sobre este salseíto, sobre este discurso, porque igual tú eres más de los que piensa como Jean Laporta, ¿no? Que es en plan, oye, pues no está mal con este equipo, podemos perder contra el Madrid, hemos competido al menos. O eres más de los que piensa como Franky de Jong, ¿no? Que decir este discurso, pues es un poco ridículo que se entienda, ¿no? No está bien que el Barça se alegre de una derrota. Así que, lo dicho, déjame abajo en los comentarios qué piensas tú y un buen like si te ha gustado el vídeo. Y evidentemente suscríbete para no perderte ninguno de los que vamos subiendo esta noche, ¿eh? 9 y media, Más que Pelotas Radio, en directo, como siempre, aquí, en Más que Pelotas. Hasta luego. Gracias.